Bienvenidos a N de Noticias. En nacionales, diputados escogieron a la comisión para elegir al nuevo magistrado electoral. Los legisladores tendrán 15 días para recibir las candidaturas de nuevo funcionario que sustituirá a José Marenko, fallecido el 11 de junio. El gobierno de Rusia ayudará a Nicaragua tras afectaciones por las lluvias. El canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo estar al tanto de las consecuencias de las inundaciones y expresó su solidaridad con el país. En internacionales, el multimillonario Donald Trump anunció su candidatura para presidente de Estados Unidos. En su discurso, el magnate dijo que el país necesita un gran y verdadero líder. En deportes, Sergio Ramos desata pasiones durante su visita a Cuba. El futbolista y embajador de buena voluntad de UNICEF fue recibido por niños y aficionados con aplausos y gritos en una escuela de La Habana. En fama, Miley Cyrus declaró que no está satisfecha ni con hombres ni con mujeres. La artista dijo a la revista Time que encontrar a alguien para tener sexo nunca es un problema, pero sí lo es buscar a una persona con la que se pueda hablar. Para ampliar esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.